Esto es Democracy Now!, democracynow.rg, soy Amy Kutman con Juan González. México está haciendo historia esta semana con el nombramiento de su primera mujer presidenta. Claudia Sheinbaum, científica climática y exalcaldesa de la Ciudad de México, obtuvo una victoria aplastante en las elecciones mexicanas de junio. Sheinbaum es miembro del partido gobernante morena y una aliada cercana del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, cuyo mandato de seis años terminó el 30 de septiembre a la medianoche. Obrador deja un legado complicado como el presidente más popular de México en décadas. Sus partidarios lo defienden por ser un aliado de los más pobres y haber aumentado el salario mínimo y fortalecido los derechos laborales y sindicales. Sus críticos dicen que ha erosionado el balance de poderes en México y su reciente reforma judicial fue recibida con protestas. Obrador, conocido como AMLO, dice que la reforma combatirá la corrupción en los tribunales, pero los críticos argumentan que el plan podría amenazar la independencia del poder judicial. AMLO también ha sido acusado de no haber podido reducir la violencia en México de forma significativa debido al gran número de periodistas asesinados y al aumento de feminicidios. Mientras tanto, líderes indígenas condenaron que el presidente haya finalizado el ambicioso proyecto conocido como Tren Maya, un ferrocarril de casi 1.600 kilómetros que atraviesa la península de Yucatán por causar deforestación y destrucción ambiental. Para más información sobre el tema, nos acompaña en Nueva York Edwin Ackerman, profesor de sociología de la Universidad de Syracuse. Su reciente artículo para Jacobin se titula La guerra de AMLO contra la corrupción neoliberal. El primero de octubre es el primer día de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Anoche terminó la presidencia de AMLO. ¿Puede hablar de la importancia de ambos, profesor Ackerman? Sí, es un momento histórico, no solo por el hecho de que es la primera mujer presidenta, sino por el hecho de que entra con un mandato muy claro. Muchísimo apoyo manifestado, por ejemplo, en las últimas elecciones, en donde ganó por un margen bastante amplio, 30 puntos por encima del segundo lugar. Pero además su partido consiguió dos tercios de mayoría, tanto en el Congreso y casi lo mismo en el Senado. El presidente que termina su mandato, AMLO, deja su mandato con casi 80% de aprobación, depende de quién esté haciendo las preguntas. Y una campaña en donde prometió continuidad precisamente con este gobierno. Así que es un momento especial, también en términos comparativos, en donde cada vez más en las democracias occidentales estamos acostumbrados a ciertos empates que hay en las fuerzas políticas. Aquí tenemos claramente apoyo a favor de Claudia Sheinbaum. Y profesor, ¿nos puede hablar un poco de las reformas laborales que AMLO logró durante su presidencia, el aumento del salario mínimo, la ayuda del gobierno a la población, que lograron sacar millones de mexicanos de la pobreza? Sí, sí, es correcto. Uno de las áreas en donde creo que hay cada vez menos debate, menos controversia, es en las políticas que tienen que ver con las clases trabajadoras. Como mencionabas, los incrementos al salario mínimo, leyes, reformas laborales que, por ejemplo, facilitan el proceso de sindicalización, que reconocen los derechos laborales de las trabajadoras domésticas por primera vez en la historia del país, con resultados, como decía, bastante claros, incluyendo, por ejemplo, el hecho de que nueve millones de personas, según el Banco Mundial, nueve millones de personas han salido de la pobreza en estos años de gobierno. Esto se ha manifestado, quizá no causaría sorpresa, en una realineación de las bases de apoyo de Morena y, en este caso, digamos, de Claudia Sheinbaum, en donde las clases trabajadoras, en particular campesinos, sector informal y empleados, son la base de apoyo del gobierno y la base de oposición es el sector de negocios y ciertos sectores de las clases medias profesionistas. AMLO termina su presidencia con un apoyo popular de más de 70%, sin precedentes, en términos de líderes mundiales. ¿Qué opina usted que el hecho que él, durante toda su presidencia, tuvo conferencias de prensa cada día para hablar directamente al pueblo, ¿cómo eso ayudó a enlazarlo más con el pueblo? Sí, sí. Las conferencias mañaneras, como se les conoce, fue un instrumento muy útil para dictar, digamos, la agenda informática. Tanto la oposición como la gente a favor comentaba los clips que se difundían día con día. Eran conferencias mañaneras que llegaron a durar hasta tres horas y media, creo que es la que duró más tiempo, en promedio una hora y media, dos horas. Estaban abiertas a la prensa. Hubo muchísima prensa de la oposición que participó en esas conferencias. Y eso fue un instrumento, como decías, para difundir sus puntos de vista y a la vez también, digamos, producir cierta cohesión en su movimiento. Aprovechaba las preguntas para hablar de historia, para hablar de su visión de distintos temas, además de la parte, digamos, más formalmente informativa sobre las distintas áreas. Entonces, sí, las conferencias mañaneras fueron un gran instrumento de comunicación. de relaciones con Estados Unidos. AMLO, por un lado, criticaba la política de inmigración, tanto de la administración del presidente Trump como del Biden, pero a la misma vez cooperó mucho con los atentados de los Estados Unidos de cerrar la frontera. Sí, es verdad. Esa es una de las partes, yo creo, más complicadas de su legado, que por un lado hay un discurso mucho más confrontativo entre AMLO y los Estados Unidos, pero en la práctica, hay que decirlo, en su relación tanto con Trump como con Biden, no hubo gran diferencia, particularmente en la cuestión de el pedido de Estados Unidos de que México haga, digamos, el trabajo sucio de cerrar la frontera a los centroamericanos. Aquí, de nuevo, aunque a manera discursiva, AMLO sí se presentó siempre como, digamos, pro-inmigrante, e inclusive, por ejemplo, empujó, yo creo, de manera seria algo que él llamaba un Marshall Plan para Centroamérica, que debía ser liderado, según él, por Estados Unidos, aunque sí hubo esas intenciones. Al mismo tiempo, es verdad que la frontera siguió cerrada de manera, a través de la fuerza, para centroamericanos, haciendo caso, digamos, de los pedidos de tanto a la administración republicana como la demócrata, que para esos propósitos no hay gran diferencia. Por un lado, profesor Ackerman, hay que destacar el increíble mérito de AMLO para sacar a millones de personas de la pobreza. Pero, por otro lado, está la violencia, el nivel de violencia, el aumento de los feminicidios, el asesinato de periodistas. Hable de eso. Sí, la crisis de la violencia es una crisis que continúa a niveles bastante altos, aunque sí hay una pequeña reducción en el porcentaje de homicidios, de casi 20%, desde el punto en donde lo tomó AMLO, lo cierto es que los niveles siguen bastante altos, casi 30 mil muertes, homicidios por año en el país. La violencia en realidad comenzó a incrementarse por ahí del 2008, 2009. Es claramente un legado de las administraciones previas, pero es cierto que había la esperanza de que estos seis años pudieran significar una transformación en ese respecto y los resultados son bastante moderados, digamos, como si tal vez insignificantes en cuanto a la experiencia del día a día de la población. Digamos, la violencia continúa. Y esta violencia ha incluido, como mencionabas, el asesinato de periodistas. Una cosa que hay que apuntar aquí, simplemente por cuestiones, digamos, de análisis y conceptuales, que estos asesinatos son asesinatos en su gran mayoría cometidos por el crimen organizado. Es decir, no estamos hablando aquí de una situación donde hay ni siquiera la acusación de que el Estado esté involucrado en el asesinato de estos periodistas. Pero lo cierto es que es peligroso ser periodista y particularmente cubrir el tema del crimen organizado en el país. En el tema del feminicidio, hay una dinámica interesante que habría que apuntar ahí durante el periodo que acaba de terminar, que es que al principio de su mandato hubo un movimiento feminista bastante militante, bastante nutrido en las calles, que encontró una respuesta ambivalente de la administración del observador. Por un lado, el observador entendió ese movimiento o malentendió ese movimiento, diría yo, como una cara de la derecha. Y porque es verdad, hasta cierto punto, que la derecha se montó sobre el discurso feminista, como lo hizo también con muchos de los temas progresistas, también se montó sobre el discurso ambientalista, etcétera, para tratar de, digamos, de apropiarse la legitimidad de ese movimiento. Pero eso era solamente parte del movimiento. El movimiento era un movimiento auténtico. Y además, no solo en México, sino regional. Hemos visto los pañuelos verdes desde Argentina y en varios países de Latinoamérica. Entonces, aunque su respuesta en ese momento fue, digamos, acusarlo de ser una herramienta de la derecha, en la práctica, sí, el movimiento sí consiguió ciertas concesiones del gobierno. Y cierto énfasis, sobre todo en el segundo periodo de su mandato en la cuestión de los feminicidios, hay también en términos numéricos una reducción también no muy significativa, pero la hay que se manifiesta ya en los últimos años. Pero como con el tema de la violencia más amplio, los niveles siguen siendo escandalosos. Y quisiera preguntarle acerca de algunos cambios durante la presidencia de AMLO que hay mucha crítica. La reforma judicial, por ejemplo, y el papel del ejército mexicano en la vida del país. Sí, sí. La reforma judicial, primero, apuntar qué es lo que incluye. En realidad, la parte más polémica es que a partir del 2025, los jueces en el país y las jueces van a tener que ser electos por voto popular. y esto incluye también los jueces de la Suprema Corte. Aquí un par de puntos que son útiles de contexto es que en México ya desde antes de esta reforma los ministros de la Suprema Corte tienen un tiempo definido en su cargo, es decir, no es un cargo vitalicio, pensando, digamos, en contraste con Estados Unidos. Y también hay un precedente de una reforma judicial importante a finales de los noventas que también renovó la Suprema Corte. Entonces, es decir, la Suprema Corte no tiene ese mismo carácter como de intocable que tal vez tenga aquí en Estados Unidos. Pero la motivación, el argumento para esta reforma por parte del gobierno es que la Suprema Corte y el sistema judicial en general está demasiado capturado por intereses privados, por redes semiformales de influencia que le dan cierto carácter politizado. Y aquí hay varios ejemplos importantes que me gustaría mencionar aunque sea rápidamente. Por ejemplo, el hecho de que varias reformas legislativas muy importantes de los últimos años fueron derribadas por la Suprema Corte en términos hiper de proceso. Es decir, no en lo sustancial sino en supuestas violaciones al proceso de conseguir esa reforma legislativa. Pero más específicamente por decir un ejemplo hubo una revelación al principio de este año que encabeza la Suprema Corte Norma Piña ella sostuvo reuniones privadas secretas con el líder del PRI el líder del partido de oposición el PRI y uno de los líderes del PAN otro partido de la oposición neoliberal. Estas son reuniones secretas cuyo contenido aún no se sabe pero el hecho de que se hayan tenido estas reuniones con la que encabeza la Suprema Corte es bastante alarmante. Entonces ese sería el contexto para esa reforma judicial. Ahora sí los críticos argumentan que esto pondría en peligro la autonomía del sistema judicial. Hay que apuntar aquí un par de cosas en mi opinión el argumento no se sostiene. Las reglas que existían antes de la reforma la reforma se acaba de pasar hace unas semanas las reglas que existían antes de la reforma facilitaban en todo caso mucho más fácil la captura partidista de estas posiciones porque cuál era el método de elección por ejemplo de los ministros de la Suprema Corte era el ejecutivo proponía tres candidatos y el legislativo tenía que ratificar uno de esos candidatos si el legislativo no se ponía de acuerdo con cierto porcentaje la decisión después recaía de regreso en el ejecutivo que podía escoger uno de esos tres candidatos entonces es decir en un contexto en donde van a ser ya 12 años o sea seis años que pasaron de AMLO más seis años que vienen de Claudia Sheinbaum de gobierno de Morena en el ejecutivo y dos tercios de mayoría en el Congreso y en el Senado esa era en todo caso la manera más fácil de poner gente afín en las cortes esto de alguna manera irónica de hecho le quita algo de poder al ejecutivo porque al menos la decisión va a tener que pasar a través del voto popular en mi opinión la razón por la cual están preocupados por la oposición se preocupa por esta reforma es porque saben que al menos o calculan que al menos en la coyuntura de corto y mediano plazo el apoyo está en favor de Morena es decir en contra de su opción preferencial en términos políticos entonces puesto de otra manera creo que el miedo es que van a perder esas elecciones después eso ya se construye como si fuera un gran tema de teoría política sobre la división de poderes etcétera pero creo que hay algo más básico que está operando y si puedo brevemente también mencionar el tema del uso del ejército lo que tal vez se llama militarización en el periodo pasado por un lado si hay un empoderamiento del ejército en varios rubros uno que no tiene que ver con la seguridad pública y que es incluso un poco más complicado entender al menos cómo se liga con la historia de Morena y de AMLO antes de tomar el poder que es que muchas de las obras de infraestructura que son muy importantes en el país para fomentar el desarrollo regional etcétera que incluyen trenes aeropuertos corredores de transporte refinerías etcétera están diseñados construidos gerenciados por el ejército y esto tiene que ver con el hecho de que cuando AMLO toma el poder hay cierto vaciamiento del estado es decir no hay una infraestructura burocrática que ya esté en ese lugar capaz de llevar a cabo esas obras de infraestructura y encuentra en el ejército un reducto burocrático relativamente disciplinado relativamente de bajo costo que puede llevar a cabo esas grandes obras de infraestructura pero significa claro que hay un empoderamiento del ejército por otro lado el ejército y algo que se llama la guardia nacional que es digamos algo un punto medio entre policía y ejército están cada vez más involucradas en la seguridad pública y particularmente en todo lo que tiene que ver con la violencia del narcotráfico aquí hay que decir que si bien por un lado si es contradictorio con cierto discurso de AMLO mismo antes de tomar el poder que era crítico del uso del ejército en estas cuestiones la verdad es que la realidad digamos dio un manotazo en la mesa y es claro que al menos en varias áreas del país no hay inclusive un monopolio del estado sobre el uso de la fuerza es decir hay regiones que están bajo control del crimen organizado y inevitablemente requieren al menos en la lectura del gobierno el uso del ejército lo que nos lleva a uno de estos grandes proyectos de infraestructura el proyecto del tren maya un ferrocarril con un recorrido de casi 1600 kilómetros que atraviesa la península de Yucatán causando deforestación y destrucción ambiental eso es lo que han denunciado los líderes indígenas del sur de México que opina de estas críticas y también en general de la política de AMLO con respecto al cambio climático y los combustibles fósiles el tren maya es una de las obras insignias de la administración es una obra masiva pero además simbólicamente muy importante el tren maya hay que decirlo gran parte de las vías que utiliza son vías que ya existían pero estaban en desuso entonces es decir cualquier afectación que hubo en términos de deforestación al menos una parte ya estaba hecha desde hace décadas es la reutilización de ciertas vías pero inevitablemente es cierto que es un tren que pasa por áreas naturales y entonces hay un problema de deforestación la postura oficial es que hubo estudios de impacto que hubo de impacto ambiental que hubo una política de por ejemplo de reforestación masiva un programa que se llama Sembrando Vida en donde se trató de digamos compensar por esa afectación ambiental hay que decir también que las críticas a ese proyecto aunque sean aunque las consideramos legítimas no venían en realidad de las comunidades de manera generalizada puede haber algunos ejemplos pero tendían a venir del sector no gubernamental basado principalmente en la ciudad de México es decir ciertos sectores desde fuera de la región manteniendo en mi opinión cierta visión romantizada sobre la naturaleza pristina y que incluye inclusive a la comunidad indígena de manera digamos pristina lo cual no concuerda con la realidad ni los intereses de las comunidades se llevó a cabo una serie de consultas inclusive la ONU mencionó positivamente la serie de consultas que se llevó a cabo tanto con ejidatarios campesinos comunidades indígenas para el trazo diseño del Tren Maya y es un proyecto que por razones quizá más obvias y más pragmáticas porque significa una avalancha de recursos no solo de recursos públicos sino ahora un nuevo sector de un nuevo tipo de industria turística en una región históricamente deprimida que hay gran apoyo en la región por ese proyecto Shane Bowne la nueva presidenta en científica climática sí ese punto también es muy importante entonces me preguntaba sobre la cuestión de las energías no renovables y su relación con la administración de AMLO AMLO viene de una tradición de izquierda en el país del siglo 20 en donde uno de los puntos más importantes que le daba identidad a esa izquierda era precisamente la defensa del carácter público de las compañías energéticas en particular la compañía de electricidad y Pemex la compañía de petróleos la compañía de petróleos fue expropiada por Lázaro Cárdenas en los años 30 y desde entonces ha sido un símbolo como decía de la izquierda en el país pero cuando AMLO llega al poder en 2018 con el bagaje histórico de la protección de esa compañía y con el proyecto de que se vuelva a volver una compañía que produce para meter ingresos a los dineros públicos esto ya está sucediendo como mencionas en el contexto de una crisis climática que ya tenemos aquí entonces si hay una tensión ahí muy fuerte entre cuáles son las prioridades de la izquierda por un lado la energía la soberanía energética el control del estado sobre la producción y venta de las energías no renovables esa es una prioridad de la izquierda y la obvia prioridad también de lidiar con el cambio climático para AMLO digamos eso no era ese debate no era tan complicado él estuvo a favor claramente de priorizar lo que llaman ellos la soberanía energética usted mencionó a Lázaro Cárdenas hay algunos que dicen que AMLO es el presidente más importante en la historia de México desde el tiempo de Cárdenas su opinión si yo creo que es cierto es decir estamos en un periodo de transición durante estos seis años de transición post neoliberal es decir el régimen tanto económico y político que dominó las últimas tres décadas al menos en el país está en un proceso de transformación obviamente es un proceso gradual etcétera este es un proceso de inicio pero yo creo que en retrospectiva va a ser claro que ese periodo de seis años de AMLO es ese comienzo de un nuevo régimen social que está basado en un balance diferente entre mercado y economía este es un día trascendental espera que la presidenta Claudia Sheinbaum continúe con las políticas de AMLO o espera que tome un camino distinto entonces retomando un poco la pregunta que me decías antes sobre Claudia Sheinbaum y el tema ambiental Claudia Sheinbaum es una científica que se ha enfocado en el tema ambiental fue ministra del medio ambiente durante la administración de AMLO cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México ese fue su primer gran paso a la política formal de Claudia Sheinbaum entonces la cuestión ambiental está priorizada al menos hasta este punto de manera discursiva de una manera muy diferente con AMLO claro que ella tiene la tarea la difícil tarea de tener que sintetizar esa prioridad que tiene ella con su continuidad con AMLO porque la continuidad con AMLO es su punto más fuerte político ella hizo campaña en base a esa continuidad con AMLO y la manera en que habla por citar aquí un ejemplo sobre esa posible síntesis entre su énfasis en la cuestión climática y la tradición alrededor de la soberanía energética es que Pemex tiene que continuar produciendo pero que eso se tiene que utilizar para pagar el proceso de transición energética pero que Rurus prometió al menos continuidad todo lo que tiene que ver con política social en particular como mencionaba la serie de programas sociales que son muy populares en el país la idea de que bueno también la serie de reformas constitucionales algunas ya comenzaron porque por una peculiaridad del sistema mexicano el nuevo legislativo entró en vigor un mes antes de la toma de la nueva presidenta entonces ya tenemos al legislativo con dos tercios de mayoría ya ha estado en el poder desde hace un mes ahí ya comenzó este proceso de reformas constitucionales que incluye la judicial se pasó también una reforma importante sobre los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas una reforma también muy controversial sobre poner la guardia nacional bajo control de la secretaría de la defensa y faltan al menos unas 15 reformas más constitucionales sobre las que se hizo campaña que van a ser digamos el enfoque de los próximos dos a tres años antes de las nuevas elecciones legislativas Edwin Ackerman Edwin Ackerman profesor de sociología de la universidad de Syracuse autor de los orígenes del partido de masas desposesión y la formación de los partidos políticos en México y Bolivia las tenemos a su reciente artículo en Jacobin titulado la guerra de AMLO contra la corrupción neoliberal soy Amy Goodman con Juan González esto es Democracy Now y y y Gracias por ver el video.